Que dicen que hacen bienvenidos todos a un episodio de la serie de Chemita Lopera y estamos partiendo la pana Hoy seguimos, pero necesito en música un poco... Uff Si es que yo tengo ahí unos soldados, unos soldados en los comentarios de YouTube que me ayudan, me aconsejan, me guían Y me recuerdan cuando la liamos parda, porque sí, la hemos liado parda chicos La hemos liado muy parda chicos, resulta, resulta que en el anterior episodio Bueno, el anterior del anterior, se me olvidó hacer la mierda de ver si querían venir al equipo o no Pau Torres, y pongo la mano porque hay otro más Y Cedric, Cedric el que viene cedido por el Atlético de Madrid Sí, sí, respiro porque se va a liar, se va a liar O sea, me estás contando de que igual vamos a tener que poner transferibles a esos nada más llegar al equipo Igualmente los usaríamos, ¿vale? Porque no puedo coger y liberarles Pero, pero se irían, en caso de que evidentemente decidan irse Ay mamá, ay mamá Así que vamos a ir al género de números, que ahora vienen más cosas Pero empezamos con, empezamos moviditos, eh Ya sé yo, que igual hasta preferíais Igual hasta preferíais Que hubiera habido cambio de reglas, eh Algunos están ahí por el chat ya con la, con la, con la gracia De modo carrera cambio de reglas No sé qué pedo, si cambio de reglas o, o que se nos vaya ahora Pau Torres que estaba saliéndose el pellejo Número largo, de 1 al 5 Si sale el 5, Pau Torres Habrá que ponerle transferible en cuanto podamos Que será al comienzo de la temporada próxima O en invierno, estoy muy seguro Vale, Pau Vale, vale, vale Y ahora vamos con Cedric, eh Dale, al tono con la música Esa del 5 se pira ¡Ojo ahí! Apúntele ahí Apúntele bien ¡Ya! Se quedan Siempre confiaba, joder Ahí está, ahí está Vale, ese es el punto 1 El punto 1, eh El punto 2 es mirar cómo van los jugadores del filial Porque tengo aquí apuntado, si no se me olvida Las carencias, memoria de pez Mirar cómo van los jugadores del filial y dar planes de entrenamiento, eh Y además, estamos buscando un centro campista Porque ya sabéis que nos queda un hueco libre ahí en el centro del campo En el centro del campo realmente en la plantilla Tenemos 24 inscritos Que por cierto ya he mejorado lo del tema de la exclamación Info MC Info extra MC O en la descripción tenéis también el enlace para la información extra de la serie A raíz de las reglas que metemos Que no es algo que se pueda ver en el juego Sino que tenemos que verlo ahí en un documento aparte Ahí he metido los jugadores que son extracomunitarios Jugadores que están formados en el club Jugadores que son formados en el país Todo lo tenéis ahí de sobra para que podáis verlo al detalle La movida era que al final, pues oye Hemos fichado gente jovencita Gente con experiencia Gente con calidad y tal Pero hemos fichado el típico viejo que venga aquí y te lo explique El típico gatuso que llega aquí y te dice Oye, ¿estáis vos o qué? ¿Aquí he venido? ¿A entrenar o a tocaros los cojoncillos, eh? Ya está bien, eh ¿Eh, Chemita? Pon orden, ¿qué es esto? ¿Eh, Chemita? Ya está bien Así que creo, creo Que deberíamos traernos a un gatuso A un tío No tiene por qué ser un par de piernas Me refiero a un tío experimentado tal Que sepa lo que es venirse ahí curtido Desde el sufrimiento Desde el infierno Y que nos mantenga ahí el espíritu altito Ya veremos si juega más o menos Eso me da igual Lo importante es que sea ahí un calientabanquillos ahí gordo Y cabezas también Así que, familia, ese es el punto Pero antes de eso, antes de irnos a eso Vamos a mirar un poquito qué tal va Lo que viene siendo el tema de la cantera Que también estamos esperando informes todavía Del que está buscando en España Para ver un poquito qué tal hay cosas por aquí, ¿no? Hay que mejorar, por así decirlo Los planes de entrenamiento Que veis por ahí algunos que están equilibrados, ¿no? Vale, chicos De aquí Lo que voy a hacer, sintiéndolo mucho Es quitarme de una Aquellos jugadores que no tengan mínimo 60 de global Vale, lo siento Pero me los voy a quitar Porque es que van a tardar mucho en progresar Y no les vamos a ver Imagínate de aquí A que llegue a 70 Cuando ya sabéis que aquí no entrenamos nosotros jugadores ni nada Para que llegue te mueres Te mueres de la pena Entonces, lo siento mucho Pero a partir de ahora Todos los jugadores que tengan menos de 60, chicos Se van a la mierda, ¿vale? Es así ¿Vale? Vamos a intentar ir haciendo un poco criba en ese sentido Y quedándome ya los de 60 incluso Que vayan raspadillos Posiblemente ni los usemos Así que a partir de ahora Me da igual las stats que tengan Me da igual que sean Jesús En realidad lo de la pierna mala y tal Ya importa poco Al final lo que te interesa sobre todo Es el tema de que Pues sean jugadores que tengan buen potencial Y ya está Me quedo por ahora con estos dos A falta de que queden todavía por llegar dos informes más, ¿vale? Voy a ir haciendo criba, chicos Limpieza Porque, como digo, es lo que hay También os dije Y le dije sobre todo a Blaja Que espabilara Porque si seguía así Al final se iba a calentar Me iba a calentar yo más todavía Y le iba a mandar al carré Y me parece a mí Que a Blaja le vamos a mandar a tomar por culo Tiene 64 de tal De esto Pero no sé si tiene progresión Para llegar lejos o no Creo que no Que este hombre no llegaba a ningún sitio Sí que es cierto que es polivalente el Blaja este El tema está en que si me lo quedara Es que me habéis dicho En todo caso hasta que le ceda o algo así Yo no lo veo, tío Yo lo vendería La verdad Yo le vendería o directamente le liberaría No es un jugador que tampoco valga demasiado No sé exactamente cuánto vale Digo que no va a valer mucho Medio millón ¿Qué hacemos, tío? Es que si me lo quedo No puedo traer al experimentado Que quiero traer en el centro del campo Entonces es o el viejo o este ¿A quién querrías de los dos, chicos? En el caso de que querráis al viejo Directamente le despido Pues toma por culo ya, tío Pues es muy pesado Es muy pesado Y al que voy a despedir sí o sí Es al extremo este Que hemos traído también de la cantera Que tampoco va a llegar lejos Y es una mierda Así que este de una A tomar por culo Estaría, hombre Está muy feo Véndelo, despídelo, despídelo Pues ya está A tomar por culo Hemos aguantado lo inaguantable Con el Blaja Así que a la mierda Blaja Y a la mierda el otro Que son muy pesados, ¿eh? Y Marín, pues eso Estamos viendo también Si le vendemos o no Pidió salir Pidió ser transferible Y de momento no viene Como nos calentemos A tomar por culo Lo despido también Es que yo Para tener gente aquí Que sea un bulto Prefiero no tenerles, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer Es lo que os decía De irnos a las instrucciones Y buscar por aquí Ese centro de la pista Titánico, mastodonte, fiera, miura Jefe de correos O responsable de prensa Que reviente a todos Así que paro por aquí Quito lo de prometedor Y voy a poner básicamente Pues que sea Calidad titular, ¿vale? Eso es importante Calidad titular Y voy a poner básicamente Que la edad sea viejo Tiene que tener mínimo 30 ¿Qué digo 30? 31 31 años para arriba Va a ser Va a ir con el taga-taca Pero va a hacer su función Que va a ser Darle guantazos al que Este ahí que no entrena Ya está Guantazo ahí fuerte Se acabó la tontería ya, hombre Ya estaría Vale, y algo más Lo del tema de los planes de entrenamiento Que se me olvidaba Hice ayer Los planes de entrenamiento Para el primer equipo Que está todo bien Bien gestionado Estos dos están bien Vale, pues ya iremos viendo un poco Lo que nos va llegando Más adelante, ¿de acuerdo? Todo ok Todo correcto Avanzamos Que creo Que tenemos la plantilla Prácticamente cerrada No me acuerdo ya El número de fichajes Que hemos hecho en total Pero ha sido una auténtica locura Y hemos tenido suerte De que Pau Torres Y Cedric Han querido quedarse en la plantilla Porque se podía haber venido A la tremenda F Oferta por Carlos Marín Let's fucking go El Milwall que le quiere Voy a aceptarlo de una Porque no venía ni Peter a por él Así que que se vaya Nos están dando pagando más De lo que realmente vale este jugador Así que, amigo Que te vaya bonito El problema con los centrocampistas Estos ahora Que estamos buscando experimentados Es que igual no No sabemos qué traer Porque no va a haber tiempo Con el tema del ojeo Igual lo podemos traer en invierno, ¿no? El Aldeti viene por mande Y no me jodas, tío Al capitán, ¿no? Que pesados son los del Atlético de Madrid Siempre robándonos jugadores, tío Nos basta con darnos la curra En cada partido Que jugamos contra vosotros en liga Que encima tenéis que venir a robarnos, tío De verdad, ahí está, ¿no? Pesado Simeone Vete a robar a tu país, tío Desgraciado Ya está bien, tío ¿Qué te he hecho? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te ha hecho el Betis? ¿Qué te ha hecho Chemita, tío? Si nada más que haces Darnos curras Ya está bien, ¿no? Qué pesado, tío De 1 al 5 Como salga el 5 El capitán Eterno capitán Que decidió quedarse Y rechazar al Chelsea La temporada pasada Se va al Atlético ¡Vamos ahí! ¡Traga fuerte Simeone! ¡Fucking gol! Ya está, ya está, eh A tragar ahí Mierda, hombre No sé llevar ahí al capitán ¿Es bobo o qué? A mi lado Espérate ya un rato Pesado Es un pesado, eh Está bien, hombre Vamos a las últimas 10 horas de mercado Voy a apurarlo todo lo que pueda Y ahora miraremos en los ojeos A ver si ha aparecido alguien, ¿vale? Y si no Lo dejaremos para invierno Marin se pira Venga, Carlos Que te vaya bonito Let's fucking go Eres un crack Werner que como sabéis Ahí fichaba por 161 millones Por el Bayern Que me gusta este año Que al menos Aunque no sean todavía muy realistas Los fichajes que hace la CPU Es cierto que fichen un poco De manera más competitiva Que tú veas que los equipos Van haciendo equipos más interesantes Como el Villarreal Que se ha metido en la Champions La temporada pasada Que tiene un equipo interesante Y que también paguen Precios coherentes Con el nivel de esos jugadores El Inter por Domíngue Ay, mamá Ya sabéis que tiene doble nacionalidad Italiano-Argentino Número largo 1 al 5 Y sale el 5 Se va al Inter Vamos ahí Somos legión Aguantamos ahí Joder Que no Pesao Que no Dejad de robar Ratas Embusteros Corruptos Está bien, hombre 4 horas No sale el 5 hoy, eh Let's fucking go Lo tengo trucado, eh Pero no se lo digáis a nadie, eh Tengo trucadillo Vamos avanzando Ya sabéis que en menos de 3 horas Si llega alguna oferta Ya hasta se autocancelarían Según me habéis dicho Esto la deberían arreglar Supuestamente Y voy a ir al ojeo A ver si Mira, nos han traído gente Vale, vamos a venir a ver Qué nos han traído, chavales Instrucciones Ojeadores Vale, esto pasa que nos han traído Vale, supongo lo tendré que buscar Directamente por aquí ¿No? Por lo de esto Dos nuevos, chicos Nos han traído a Vecino Y a Martín de Run Tras, eh Cuidado, eh Guau Un uruguayo aquí Que venga a reventarla Papá Guau, me gustan los dos, eh ¿Cuál gusta más, tío? Ya no hay más tiempo O sea, hay que hacerlo ya Porque como nos calentemos Igual no llega nadie más, eh Vecino o de Run Voy a hacer una encuesta, chicos Ahí están Los que me apoyan A tope en mi Instagram Tirad para allá Y los que no Ya estáis tardando Esclamación Instagram en el chat Tirad para allá Si no en la descripción En YouTube O en la YouTube Que dicen que hacen Vamos para allá Encuesta Otro mandáis Otro mandáis Eh, primero haz la tirada ¡Es verdad, tirada! Vale, a ver Voy, voy, eh Número largo 1 al 5 Y sale el 5 Vecino no se vendría Es una maravilla Hoy no sale, ¿no? Número largo 1 al 5 Y sale el 5 De Run No se vendría Pues familia No votéis No hace falta votar Ya está Ya está, ya está Ya está A la mierda A la mierda de Run, chavales Es lo que hay F Siempre saludaba Vamos a hablar con vecino Vecino, vente para acá Que te hace falta Cambiar de aire Si lo sabes, eh No sabemos nada de vecino Ni puñetera idea Igual vamos para allá Igual nos dicen Oye, es que vale 60 millones Igual no nos llamamos a nadie Porque tenemos 22 millones ahí O sea, igual nos hemos calentado Bueno, mandamos a nuestro calvo de confianza ¿Vale? Ahí un señor agradable Limpio, pulcro Con tremendas botitas de fútbol ¿Vale? Y no sé qué darle ¿Cuánto le doy a vecino? ¿Cuánto le daríais a vecino? 20 millones ¿Estás bobos o qué? Mucho, ¿no? 20 millones 14 18 15 Venga, 17 Ni para ti ni para mí Bueno, si le da por ponerlo, evidentemente Verás tú que me vas a decir ¡No! Ahí con los brazos ahí Súper, súper motivos ¡Uff! ¡Uff! Bueno, pues podríamos haber rascado menos, eh Pero bueno, es lo que hay Ha salido así Es lo que tiene fichar Ni puñetera idea, ¿sabes? Es lo que tiene Nos podríamos haber ahorrado a lo mejor 12 millones, ¿sabes? Yo qué sé El pago era de 13 Bueno, es lo que hay Es lo que tiene Cuando fichas así Pues es lo que tiene Ya sabéis que la regla cambió Ahora simplemente tienen que ser Jugadores que nos traigan Los ojeadores No necesariamente tienen que estar ojeados al completo, ¿no? Al final cuando le traes ahí Sin saberlo al completo Pues pasa lo que pasa, ¿no? Vamos a darle de importancia a rotación Aunque yo creo que va a ser más importante, ¿no? Importante ¿Nos lo podemos permitir? Sí Pues venga, vamos para allá Le damos importante Sin problema Vamos con... No sé cuánto darle de sueldo ahora ni nada, ¿no? Cuatro años ahí Que se retire con nosotros Dos años Venga, hombre Eh... Matías Parse ahí, ¿qué dice? Tres añitos Bien, ahí está, perfecto Cláusula no quiere Hay que ponerle cláusula Ya sabéis, de sobra Vamos a ponerle 30 millones de cláusula Vamos a ver hasta cuánto nos hemos pasado Le parece bien Oye, pues tampoco nos hemos pasado tanto igual, ¿no? Y los pagos ya sabéis que lo aceptamos Si me lo ponen con cláusulas Me parece más real aceptarlo de una Así que, familia Tenemos al viejillo Que queríamos Llega a gran post Que sea excesivamente viejo Vecino Recala en el equipo Que además vecino Yo creo que tiene que tener la doble, ¿eh? Matías Vecino Eh... Transformar Que es donde suelo yo mirarlo Por si alguien no lo sabe Pues ahí miro yo si tienen doble nacional Si no Pam, pim, pam, pam Vale, muy bien Matías sí Es italiano también O sea que no hay que preocuparse Ni siquiera es... Ni siquiera es extra comunitario, chicos Vale, pues directamente me vengo a la red de ojeo Y por aquí lo que haría es básicamente Pues borrar esto, ¿vale? Ya ahí no buscamos a nada Pero más adelante iremos buscando cositas, ¿vale? Cuando nos interese Bueno, pues ya le tenemos en el equipo Hay que ponerle dorsal, ¿eh? Ya tendríamos con él El número 25 De... De la plantilla En cuanto a jugadores inscritos en el equipo De dorsal Pues como digo Hay que ponerle un dorsal Que supongo se le habrá autoasignado, ¿no? Vecino el 26 No Hay que cambiarle a otro Más bajo A ver si hay alguno libre, macho No hay ninguno El 3 El 3 a vecino está feo, ¿no? Pero es lo que me queda Vecino tiene que llevar el 3 por huevo Porque los demás están ya oficializados Los demás están cerrados Una vez que empieza la liga Ya no se pueden cambiar dorsales Hasta el año que viene Así que... Vecino el 3 Vecino, eres un grande Eres el 3 del equipo Joder, ahí está Let's go Fucking go Vamos allá ¡Eh! Vamos para allá Termina el mercado Puede llegar una oferta ahí Límite Que sería efectiva en invierno Vamos a ver Porque igual se calientan Informen el filial Vale, menos mal Y periodo de fichajes termina Se han gastado lo más grande, señores Bueno, pues termina el mercado, chicos Ya podemos poner música normalita Que me da un soponsio, ¿eh? Dicho y hecho ¡Ojo que se viene el Barça! A ver, paran Igual todavía podría llegar alguna oferta, ¿eh? Plan de desarrollo de Ceballos Dani Ceballos ha mostrado una buena progresión Vale, muy bien Y mensaje de ojeadores Vamos ahí Que llega ahí mi colega Trayéndome gente A ver qué tal 120 Nada, rechazamos Porque tampoco el potencial es muy bueno 200.000 Ponen... Nah, tampoco Tampoco Este sí 700.000 de una Y este tampoco Bueno, ha caído uno Todavía nos queda otro ojeo más Si no recuerdo mal Así que bueno Pues esperaremos a que nos llegue Y nos iríamos a jugar este partido Frente al FC Barcelona Equipo que ya va por arriba Nosotros estamos de momento Séptimos Estamos igualados a puntos Muchos de los de arriba Así que a ver qué tal en este encuentro Frente al FC Barcelona Antes de nada Voy a ajustar lo que viene siendo la táctica Para dejar a vecino en su lugar Y para mirar un poco el resto Además para ver qué media tiene vecino Que le hemos fichado ahí sin saber ¡80 de media de papasito! Let's go! Me gusta, ¿eh? Hay que meterle plan de entrenamiento Le meteré alguno con el ritmo Para que le baje menos el ritmo La verdad que está muy bien, ¿eh? Está muy Gucci, ¿eh? Le voy a meter por aquí ¿Vale? Kral se quedaría como reserva Pero me ha encantado, ¿eh? Guay, se nos queda el equipo maravilloso Así sí Porque además Era una rayada, tío Los otros años Que teníamos un montón de gente ahí Y hemos dejado la plantilla Nickelada, ¿eh? Qué guapo ha quedado Él ha bajado la media de Ori, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y me habéis dicho a todos Que el portero este hemos pillado Regen, supongo Os ha molado un montón A mí la verdad que también, ¿eh? Creo que tenemos un muy buen equipo, señores Vale, lo que iba a hacer en funciones El tema del capitán Iba a dárselo al bueno de Poulsen El tema del penalti, me refiero, ¿vale? La falta la tiene Sark Y no sé si la tira mejor él o otro Pero bueno, de momento solo lo voy a tocar Lo voy a dejar tal cual Es lo único que he cambiado, ¿vale? El tema de los penaltis Que os dije antaño Que lo quería hacer así Y creo que poco más, familia Vamos a darle duro Vamos a jugar este partido Vamos a ver cómo nos va Frente al FC Barcelona ¿Veis la plantilla que llevan? Ter Stegen de portero Grimaldo, Koulibaly, Alba y Alaba En zona defensiva Pogba, Pjanic y Ricky Puch En el centro del campo Andas para Dembélé y Trincao Y arriba Griezmann de delantero En cuanto a nuestro equipo Creo que tenemos la plantilla perfecta No hay ningún tipo de cansancio ni nada Ya sabéis que llevamos a Vázquez Por delante de Suárez Porque tiene más media Y porque Vázquez tiene un rol más importante Por tanto, Vázquez por aquí Además de que es más polivalente Él puede jugar por varias bandas y tal Así que, pa'lante con ello Y nada más que mencionar, familia Todo ok, todo correcto Vamos a darle duro Jugamos en casa A darle con todo al Barça Let's go Vamos a meter aquí a Vecino Vale, le vamos a poner aquí Que lo fichamos en verano Vale, que ha sido el último en traer Y vamos a meter aquí extra comunitario No, me vengo aquí Aquí y ponemos Vecino Vale, aquí solo pongo los importantes o claves Y ponemos ahí importante Para que veáis que aún así Podríamos traernos todavía Aparte de él Dos importantes más O un clave no importante Y otro dos importantes O otro clave y otro importante O sea, que vamos muy muy bien, eh Pa' que veáis un poquito Cómo queda todo Que esto ya sabéis que me gusta El ir cumplimentándolo de a poco A ver cómo nos va En este pedazo de partido Frente al FC Barcelona Encuentro en casa Con un Jusuf Poulsen Que ha marcado tres goles En los últimos tres partidos Vamos a leer Ahí veis el tifo De este Real Betis Partidazo contra el Barça A ver qué tal nos lo juegan A ver qué tal hacemos nosotros A por ello Ahí está familia Hacemos la presentación oficial En la tercera temporada de la serie Con en primer lugar El grande de Hugo Lloride Portero En banda derecha Tenemos al bueno de Dalot Un año más defendiendo El equipo por ese lado Mandy como central y capitán A punto estuvo de irse al Atlético Pero decidió un año más Quedarse confiando en el proyecto de Chemita A su lado Pau Torres Ya animando a la grada Pidiendo apoyo con él También está por ahí El americano Des En el centro del campo Tenemos a Domínguez Otro que rechazó irse al Inter También contamos en banda derecha Con Lainez Junto a Domínguez Tenemos por ahí Al bueno de Ceballos Que adquiere el 10x de Sansón O Canales en esta serie Junto a Ceballos también Y a Domínguez El bueno de Kudus Y en banda izquierda Contamos ahí con San En esa zona de centro del campo Y bandas Y por último El killer del equipo El 14 El hombre que tiene que hacer los goles El grande de Yusuf Poulsen Dicho y hecho Ahora sí que sí Vamos a darle chavales Venga vamos ahí tocando De a poco Con calma Con cabeza Mira Sara en banda Y se quedó un poco justo el pase Vale bien Sara ahí aguantándola Palón filtrado Poulsen La párate de Stegen Ojo Griezmann El pase de la vida Hay que robarla ahí chicos Bien Domínguez ahí apoyando No, no Mandy no No, no Mandy no Hay que despejar Vamos Llorí Poquito a poco Ahí está vecino Que viene ahí el 3 Del Beti Venga poquito a poco Con capacidad chavales Ofensiva Qué buena ahí Fíltrala Van Uruguay La párate de Stegen Venga chicos Va que estamos ahí Vamos, vamos, vamos Se roba ¿Quién le diría a vecino Que estaría jugando Contra el Barça Y tuvo la primera Qué crack Cago en la leche Tremendo jugador Vamos que Por dentro hay hueco Esa buena Ojo Vecino es mi padre Vecino Dice Pues ya estaría Pues ya estaría Vecino titular Ya está, ya está A Ceballos se lo vendemos A Ceballos se vende A Ceballos fuera No, no rinde El 10 para vecino En cuanto podamos No hacemos el cambio Vamos, pero esto que es Esto que es Vamos ahí Ganamos al Barça Con golazo de vecino Que ha venido Con hambre de títulos Hambre de victorias Y hambre de ser titular También Tremendo partido Se lo explicamos Al Barça En nuestro estadio Este Betis A punta alto Joder, ahí está Oh Señores, ahí estamos Brutal Aún estamos ahí Con la resaquita De la victoria del Barça Llega un plan de desarrollo Para lo del tema del AINED Está excelente Está mejorando mucho Y bueno, pues perfecto Esos planes de desarrollo No son de posición Sino simplemente son De que se ha adaptado Al nuevo cambio De estilo de entreno Y ya está Que por cierto A vecino hay que meterle El plan de entrenamiento Vamos a ir a ello En un momentito Antes de irnos directamente Al partido Vamos a ir al menú De la plantilla Vamos a revisar Si hay alguno más Que le hace falta Al plan de desarrollo Que me habéis dicho Por ahí a Kral Puede ser, eh Vamos a mirar A ver, chicos Esto es nada Equilibrado, equilibrado Tenemos tres Kral, vecino Y el portero Pues venga Vamos a ir a por eso ¿Vale? Plan de desarrollo Vamos primero con el portero Y le damos Portero parada Saque, colocación Me gusta más portero libro Me gusta portero libro Vale, vamos con el siguiente Ajamos ahí Buscamos ahora a vecino Y a Kral, ¿no? A ver dónde anda Vale, aquí está vecino Pues venga Tiramos para allá Plan de desarrollo Vecino me sale con la mierda esa De un marcador así raro Parece un velocímetro Yo qué coño sé Vamos a meterle algo Con lo cual no baje mucho En velocidad, ¿no? Medio centro defensivo Me gusta Ahí está Aunque vecino se le va Al almendro Se va para arriba A meter goles Pero que se relaje un poco Eh vecino Es un crack Pero tío Que va demasiado fuerte Que tienes una causa De 30 millones Vecino Que te llevan Que te llevan No está bien eso, hombre Quédate con nosotros Kral Plan de desarrollo Este sería el último ya Y lo dicho Pues le pillamos Y le ponemos también Medio centro recuperador Defensivo, ¿no? Que puede mejorar Incluso un poquito más En velocidad Y creo que va a venir bien Y ahora me iría Al plan de los canteranos Que por ahí también Tenemos que mirar El plan del que hemos subido Hay un chaval Que hemos metido en la cantera Que es Aurelio Ahí está 59 de media Bueno, está justito Pero de momento Se lo vamos a dejar ¿Vale? En el equipo Vamos a mirar por aquí Un poco Lo que viene siendo De lo que está jugando Pues todocampista, ¿no? Yo creo No va a subir mucho En velocidad este tío, ¿eh? Pero todocampista me gusta Para que mejore un poco el tiro, ¿no? Que lo tiene un poco en Narnia, ¿no? Dicho y hecho Ahora sí que sí, señores Nos hemos quedado, por cierto Con 5 milloncitos, ¿eh? Muy poquita pasta Que esto en realidad Organizando lo mejor Pues lo dejaríamos tal que así Más o menos Unos 4 millones y medio Nos hemos quedado Yo creo que hemos gestionado Muy, muy bien la economía Nos ha venido perfecto Todo lo que hemos ido haciendo Así que muy contento por ello Y todo encuentro frente al Mónaco Y es el debut En Champions League Un año más con Chemita Así que hay que empezar Con buen pie Con una buena charla, ¿no? Y ahora tu equipo A las fases avanzadas De la Champions Esta temporada Tenemos que manejar la presión E intentarlo ¿Qué más nos preguntan por ahí? ¿Creéis que podéis empezar Con una victoria? Cualquiera puede ganar Desde luego Pero lucharemos Porque seamos nosotros Los que acabemos ganando el partido Para eso jugamos en casa ¿Es que tu equipo Podrá mantener más goles hoy? Ganar es ganar Al final lo que nos interesa Es sumar de 3 Colocarnos en zona Donde podamos pasar de grupos Y no irnos a Europa League Como ocurrió el año pasado Así que de ahí Para arriba Todo lo que venga Pues de más Se agradecerá Pero lo importante Es ir partido a partido Como diría el Cholo, ¿no? De cara al encuentro Están todos descansados Conte de portero Defensa de 4 con Oliveira Gómez, Diub y Aguilar Centro del capo para Gagliardini Fred y Joao Mario Bandas para Oniekuru y Martins Y arriba volan De delantero Ha movido ficha Ha fichado el Mónaco Por lo que se ve, ¿no? Nosotros tenemos la plantilla bien Y señores A ver Ceballos es Ceballos Pero vecino es vecino Vale, Ceballos lo dejo Pero más uno vecino por Domínguez Es que se la ha ganado O sea, quiero decir Es que esa picota No la hace ni Vázquez ¿Sabes lo que te digo? O sea, Vázquez es balón de oro Pero esa picota no la hace ¿Sabes? Quiero decir No la hace, ¿eh? No la hace, no la hace Es imposible Ahora a explicárselo al Mónaco En menos de 15 minutos Con el Betis Ya marca su primer gol De loco De loco Más uno, más uno, más uno Ya está, ya está Lo metemos por Domínguez Y ya veremos luego Si le adelantamos un poquito o no O él solo se va para arriba Ya sabéis que Se pone a fumar puerros ahí El bueno de vecino Y se le va el almendro ¡Vamos, lío! Lo dicho familia real Betis-Mónaco De nuevo jugamos en el Benito y Amarín Que este año está siendo un hervidero Un infierno para los rivales Veremos a ver si en Champions también lo es Si ganamos a este Mónaco Que tiene pretensiones De dar de que hablar Que parece que no es tan débil Como creeríamos O creíamos Y que se ha ido reforzando bien Y creo que plantea un equipo Incluso mejor que el de la realidad Creo, ¿eh? Así que bueno Vamos a ver qué tal va la cosa Cómo lo hacemos Y si somos capaces de ganar A este equipo francés Vamos, linea Buenísima Venga, vamos tocando Eso es Dale, Poulsen Vamos a filtrarla por dentro Es buena Mete la Poulsen ¡Uh! Vale, buena Kudus Vamos para arriba Hemos tenido la oportunidad De meter el primero, ¿eh? Hemos dormido un poquito Pero va Kudus con fuerza Métela Kudus ¡Vamos, Poulsen! ¡No, para el botero! ¡Iss! Estaba en el Lille o algo así Me parece, ¿no? Bien, ahí Mucho correr Pero luego Un poco dormidillo Que iba el tío, ¿eh? Vamos, teballos Mira, Poulsen Como entra Kudus por dentro Vaya balón Vaya hueco Dale Kudus Que se viene el primero ¡Oh! Golito de Luedis Que es el primero De los locales Grande Kudus Que está demostrando que Se merecía ese hueco Que se tuvo que reinventar Para bajar A esa posición de medio centro Cuando realmente es un Medio a punta ofensivo Porque si no No encontraría el hueco En el Betis Y lo acaba encontrando Se siente cómodo Y hace el primero Esto es Vamos por dentro Bien, Sar Ahí está Métela Métela Buenísima Vamos, Sar Rápido como siempre Hay que colgarle, equipo Métela ahí Y a Poulsen ¡Corner! Que no ha metido contra el Barça Tuvo una buena oportunidad Y hoy tiene que meter, ¿eh? Sería lo suyo Sigue la Poulsen Ahí sí Ahí sí, Poulsen Dale, Poulsen ¡Uy! Cuidado al desmarque Puede ser buena para Henry Que corre una barbaridad No sé si a Lode va a poder pillar Nada, nada, nada Llorí Buena esa Poulsen pecho frío En los partidos importantes No, hombre, no Es un crack Cuidado ahí, señores Ojo esa Bien, des el rebote Cuidado, portero Sácala, des Madre mía Madre mía La que acaba de tener Freddy Ha fallado Y espérate porque no la terminamos de sacar No me gusta, no me gusta Tapa, des Tapa ahí Recuperadla, chicos La va a colgar La va a colgar Bien, Pau Sácala Eso es Madre mía De la que nos hemos salvado ahora mismo Vamos ahí Ganamos por la mínima Al Mónaco Hemos estado por momentos Al borde del empate Pero al final el equipo Se mantiene férreo Y el grande de Chemita Logra su primera victoria En esta temporada En la Champions League Eso es Ha costado Ha sido un difícil partido De hecho ya veis que Bueno, hemos peleado Pero casi casi Plan desarrollo de Dalot Ahí está Pues sigue progresando Muy bien Perfecto Vamos avanzando familia Que hemos ganado la Champions Y es lo importante Y ahí se vendría Lo que viene siendo ahora El partido frente a los Asuna Que están colocados Decimocuartos Partido para simular Ok Vale, por aquí a ver que nos viene Últimamente estoy en buena forma Suard que quiere jugar Venga, igual le metemos de suplente Y le damos partido de la segunda parte Tampoco queremos que se raye Es un jugador que creo que para revulsivo Es muy, muy bueno Pero tampoco queremos que se raye Como digo, ¿no? Quiero mirarlo del plan de desarrollo Y quiero irme a... ¿A quién era? A... No sé si era... Estos se han completado Pero bueno, estos siguen entrenándolo ahí Y ya está, ¿no? Pero quiero irme en concreto Al plan de desarrollo De Poulsen Y mejorar la pierna mala Y también me quiero ir al plan de desarrollo De Sar Y ver si ha conseguido cumplirlo Además del de Kudus Para cambiarle de posición A ver, Kudus Plan de desarrollo Vamos a ver si ya puede cambiar de posición A medio centro Que vendría brutal Ah, no No puede, tío Cuando se le termina la temporada Hay que volverlo a hacer Por lo que parece Joder, pues a ver si esta temporada le da tiempo ¡Guau! 117 semanas Nada, es imposible Es imposible que baje de posición Bueno, pues ya está Le dejamos ahí colocado 117 semanas Qué locura, macho Vale, el otro sería Sar Plan de desarrollo A ver si le puedo meter MI Que yo creo que será más viable Eh, MI Ahí está Ah, pues ya se le puede cambiar ¿No? Finaliza en 44 semanas Vale, pues a este le queda menos semanas Pero aún así le queda bastante ¿No? Vale, pues bueno Ahí está ¿No? Y este qué plan estaba entrenando A ver Kudus es joven por lo menos Se lo puedo dejar para que siga entrenándolo Pero vamos Que no va a llegar ni de coña No sé cuántos años es eso Tantas semanas Pero vamos Dejarlo a medio centro Y ya está Que practique ahí todo lo que pueda ¿No? Y el último era Era como digo Pulsen ¿Vale? En plan de desarrollo Me gustaría meterle pues mejora en pierna mala Y creo que tenía 4 ¿No? Ahí está Tiene 3 Pues vamos a meterle Intentar meterle mejora de pierna mala Ahí está Ahí está Defensa Delantero total Perfecto Pues vamos a meterle aquí Para que mejore la pierna mala Que tenía 5 filigranas Y lo haríamos un pedazo de delantero De auténtica locura Tío Y Suárez no sé cuánto tiene de pierna mala Y eso Tiene pierna mala 4 Suárez ¿No? También estaría bien meterle un plan de desarrollo Para mejorar la pierna mala Vázquez no lo va a mejorar Pero creo que a él le vendría muy bien Delantero total Y que mejore también a 5 de pierna mala Sería la leche tío Es que sería pillar un balón Y meterlo prácticamente Vale pues dicho y hecho señores Encuentro como digo Frente a los Asuna Quiere mirar un poco la tabla Para ver Bueno el calendario mejor dicho Para ver un poquito Cuáles son los siguientes encuentros Si el siguiente es entre una semana Contra la Real Y luego tenemos contra el City partido Bueno pues aquí iremos con titulares Y a contra la Real Igual rotamos Porque quiero ir al City a tope La liga es importante Pero la Champions yo creo que más todavía Así que Este va a ser el equipo para este partido Encuentro frente a los Asuna No va a haber cambios Le damos duro Simulación En su estadio Y ganamos 2 a 4 Eso es Ahí está el equipo mucho más fuerte También en simulaciones Gol de Sar Gol de Poulsen De Dest Y de Poulsen Doblete del delantero Ahí está el Titán Chat de jugadores Me decepciona mucho no haber jugado Era partido para simular Suárez sigue peleando Que algún día En algún momento Tendrás tu oportunidad De momento nos colocamos cuartos Estamos en zona de Champions Veis ahí que el objetivo Por ahora está bien La directiva está muy contenta Hay que seguir así Ya es partido contra los décimos Por tanto Si están a más de 4 Ya sabéis Es partido para simular Así que es partido para simular de nuevo Pero aquí vamos a rotar No me queda otra que rotar Porque 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 O ya saben Lo que se viene Así que vamos a cambiar por aquí Un poquito a la gente Grande este hombre que suba 70 Grande Julio Que viene pisando fuerte Ya te digo Y si le hago un minuto Yo creo que va a crecer un montón Llorente por Mandy Me llevo a Torres por Pirola Que no sé de los dos Quién será el zurdo Tío Diestro y zurdo Vale perfecto La copa La va a jugar el porteo suplente De momento yo ahí Juego aquí sin problema Vale me llevar por aquí A llevar a Francis En las simulaciones En lugar de Franco Que tiene muy poca media Y banda izquierda Bueno me tengo que llevar Bueno en banda izquierda Estamos Bueno me ha quedado otra Que llevarme por aquí Entonces a Franco Sí Me llevo a Franco Chicos es lo que hay Y Poulsen Va a ir tío No Vamos a cambiarle Vamos a cambiarle también Por Suárez Y las bandas tío Tiene más resistencia Los dos No me quiero llevar Todo el equipo suplente tío Que Bayos le cambiaría Por aquí por Domínguez Vale Domínguez va a jugar Porque vecino Me está demostrando mucho nivel Y creo que me quitaría Me dejaría a Sar Para por la simulación Hay que tirar de media tío Y a lo mejor me cambio Estos dos tío Y lo dejo tal que así Yo creo que puede rendir bien En el equipo A ver con esto No voy a hacer una especie De rebujo Más suplentes que titulares Porque es jugársela mucho En cualquier caso Simulación rápida Y señores Betis Real Sociedad Y nos ganan tío Me lo podía esperar La verdad Mucho cambio Pero es que me da igual Luego viene el City Que es el coco del grupo de Champions Y a esa gente hay que ganarles Así que bueno Primera derrota en Liga Es lo que hay Hay que aceptarla Pero bueno Por fortuna Ahora el equipo estará descansado Para el siguiente partido Que si no hubieran venido Muy mermados El City que de hecho va primero Y encima es partido en su estadio O sea que cuidado con eso Así que vamos a darle caña A ver cómo va la cosa A ver cómo está la plantilla Para el partido Ahí veis que están muy descansados Todos bien Era el objetivo Y veis lo que llevan ellos Van con Ederson de portero Mendila por Debrit Y se meto en zona defensiva Rodri de Bruyne Y Fabián en el centro del campo Silva y Sterling en bandas Y Agüero de delantero Qué equipo chavales Lo dicho gente Vamos a darle duro Menudo equipo que nos lleva al City Va a ser un encuentro de locura Hemos perdido sabiendo que Pues bueno Es lo que había Pero había que reservar Todo lo posible para este partido Lo hemos hecho Y ojalá merezca la pena Desde luego Aún así esto no nos garantiza el ganar Pero al menos Pues oye Partimos con las máximas posibilidades posibles ¿No? Ahí está enfrente Fabián Ese ex De la cantera bética Ahí lo veis Veremos a ver qué tal Sin más dilación Que reina el fútbol Y hay que sentar cabeza Y poner a los mejores Y creo que Domínguez Para ese rol es mejor que vecino Un poquito ¿No? Vamos al contragolpe chicos Vamos ahí Eso es Con calma Pol arriba Lainez Qué buen balón para Poulsen Que le va a ganar Encabalgada Vaya de break Eso es Con la testa se la lleva Vale Poulsen La saca el portero Bueno no le sacan amarilla Menos mal que por lo menos Las amarillas ahí la respetan En estas manos Y seguimos ahí a tope Vamos Poulsen Ah era muy difícil Ahí estaban todos bien colocados Ahí está Fabián Que juega contra su antiguo club Cuidado esa Vamos Lloré Sabe cómo se mueve Sterling Y nos salva en una ocasión También muy clara Muy parecida a la que tuvo Poulsen Hace poquito Vamos arriba Dale Kudus Aguántala Qué buen balón para Poulsen de nuevo Venga Poulsen Que vuelve a ser tu oportunidad Sigue la Poulsen Ojo que se va de uno Y gol 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 Ahí está Ahí está el danés Que esta vez la mete Una igual no Pero dos Se la clava Se la acaba robando Al ex del Arsenal Que también sabe Cómo le juega El City Como oponente Venga seguimos Cuidado con el Kun Agüero Hay que recuperar Kun Uff Bien bien Lloré Eso es chicos al final El FIFA El Football Manager Si acorta lo que conseguiría Un equipo de la realidad En 10 años Lo hace en 3 Aquí lo hacemos en un año Lo que haría un equipo de la realidad En 10 Entonces aquí va todo mucho más rápido Y no tenéis que Ahora porque le ganes al Bayern Subirlo No porque a lo mejor También esta partida Al Bayern lo ha empezado a hacer Todo muy mal Y se ha ido cuesta abajo Entonces la dificultad está bien Está un poquito más difícil Que la dificultad por defecto definitiva Que es la máxima Y ya está Que ganas bien Pues para adelante con ello Sigue disfrutando de la serie Y cuando ya ganen la Champions Y ya ha ganado todo Pues empiezas una nueva Tío Es mucho mejor que Subir, subir y subir Y al final Chetar a todos los equipos Y hacer que Equipos que Por ejemplo Los Asuna Que total humildad Y grande los Asuna Ojalá pues esté siempre arriba Te acabe jugando Como el Barça De 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 Cruyff ¿Sabes? Entonces no queremos eso Y ya veis que Con la dificultad que hay Aún perdemos partidos Así que De momento Estamos perfectos Y la dificultad no cambiará Cuando la tiene Kudus Ahí Pégala ¡Vamos! Hablamos del tirito de Jesús Llegó Ahí está Kudus Que está Está a tope Está a tope este hombre Otro gol más Ya lo hizo Contra el Mónaco Puede ser Y bueno Vete también ahí contra el City Que brutal Kudus Cuidado ahí chicos Bien Pau Eso es Venga a tapar A tapar ahí Sterling Cuidado Pau Que te juegas el penalti Sterling en el suelo La grada que pita el penalti Pero el árbitro no Es lo importante ¡Ojo el tiro! Mira Pep Ahí se lamenta Cuidado Pep Cuidado Pep Eso es Pau Ay Pau Cuidado Cuidado Pau No te calientes Vamos 2-0 chicos Pero la cosa puede cambiar Si nos dormimos Vamos con Poulsen Hay que meterle 3 al City Confío Dale Poulsen ¡Uy! Quiero meterles un 3-0 Quiero que seamos nosotros Los líderes de la fase de grupos Vamos Poulsen Dale Cedric Se viene Se viene Míralo Por algo lo hemos traído ¡Qué velocidad! Vamos Cedric ¡Vaya para dónde Ederson! Ese es el problema Encima si le dan más soltura Más fácil ganan Yo por eso decido no entrenar Porque es que si no Les cheta tanto la media Es un asco Yo entonces no entreno en mi partida Y así pues hace más difícil también ¿Sabes? No solo la dificultad está por los sliders También está por las reglas que le metas Por todo lo que hacemos nosotros De quitarnos el 70% del dinero Que nos dan al principio Todas esas cosas aumentan la dificultad Al final lo de slider Como digo Lo mejor es poner una dificultad De inicio y fin con ellos Y ya está Porque como entres en dinámicas De cambiarlos Al final no te aclaras Te vuelves loco Te cabreas con ellos Y vienen los problemas ¡Ojo! Pues ahí está El gol de Rodri El City que estaba en un mal momento Que a punto estuvo de caerle el tercero Pero se vienen arriba Esto es lo que me gusta este año Chicos Que el año pasado Y en anteriores Fifas Cuando ganabas el partido ya O tenías casi ganado Ya era prácticamente La CPU se iba Te metía gente arriba de la defensa Y le metías cuatro goles Pero ahora se vienen arriba Y aparecen en momentos complicados Como el gol de Rodri Que hace recortar distancias A los que hoy son locales En el que yo quiero el tercero Yo quiero meter tres goles Me da igual No se habéis metido uno Pero sería la leche Meterles uno más Fuera juego de Lainez ¿No? Fuera juego o no No fuera juego Le han levantado y casi lo estiman ¡Dale Lainez! ¡Vamos! ¡Socoyoro y suerte! ¡A llorar a la llorería! ¡Let's go! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! Ganamos al City En su propia casa Esto nos coloca Líderes de grupo de la Champions El año anterior Sudamos la gota gorda Y acabamos clasificando Para Europa League Después de ser eliminados De la fase de grupos Y este año El bueno de Chemita que dice Me voy a poner La equipación también Joder Me apetece ponerme La equipación también Yo me siento jugador Grande Chemita Joder Balón de oro Chemita vuelve a jugar al fútbol Eres un grande Te queremos Chemita Te queremos ¡Oh! ¡Vamos a ir! ¡A la cueva guardiola! ¡Let's go! Ahora vendría partido Contra el Atlético Club de Bilbao Lo dicho Revisaré lo del tema De los planes de desarrollo Por si pueden mejorar Cambiéndole los planes de desarrollo Cada cierto tiempo A los jugadores Para moverlos por otro lado Lo revisaré Pero fuera de cámara ¿Vale? Yo creo que a partir de ahora Revisaré los planes Fuera de cámara Y ya está ¿Vale? Intentaré siempre buscar Que aumenten en velocidad Que aumenten en tiro Los ofensivos Los defensivos más en velocidad Que es como me gusta a mí Pero lo iré haciendo fuera de cámara Porque creo que si no Es como pausar mucho El stream O el vídeo Y al final se hace muy lento eso ¿No? Juegos con presentación Ahí están Ceballos Pau Torres Kral y Poulsen Ahí están Brutales Con la selección Esos titanes Y sería Encuentro contra Atleti Encuentro para simular de nuevo Van decimos séptimos Y veis ahí en la tabla Que sería encuentro Sin problema para simular El de Valencia Podría ser también En caso que fuera muy abajo Aunque luego tendríamos El partido contra Gasaray Que vamos a rotar El Gasaray Yo creo que la cenicienta del grupo Y yo creo que ahí podríamos rotar Vamos quintos en la liga Después de la derrota Frente a la Real Estamos alejados de los de arriba Que veis ahí Que al menos del segundo al cuarto Van todos con mismos puntos A seis ya A chavales del cuarto Joder como ha empezado esto Y que lástima de Atleti Tío Con Mosaquín de Killer Penassi por ahí Radondich Que es esto tío De verdad Como se carga en el Atleti Con Desiglio por la izquierda De verdad mortal Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir con todo lo gordo Para este partido Simulación rápida Que jugamos encima En un estadio muy muy difícil Así que vamos ahí Ganamos Eso es 1-4 Victoria del Betis Eso es lo que quería ver Ahí está Y ahora vamos contra el Valencia De Peter Lime A la hoguerilla A la cuevesita Cuidado eh Vamos a ver por aquí Ese viernes en la oficina Informe de juveniles Ahí nos traen más informes Es el último informe ya eh Vale este es malísimo Este Podría tener un nivel alto Pero no tiene muy buena pinta Por el valor Pero me lo voy a llevar A ver que tal Ya luego si tiene un valor actual Un nivel actual bajo Pues decimos que no Y todos los que tengan pues un Como digo Una media actual Menos de 55 A la cueva Como Peter Lime Con él Que se vayan para allá A la llorerilla Vamos a ver por aquí Como digo el que nos ha llegado 51 Pues nada chicos Prescindimos de él Y como digo Me quedo con los de 60 para arriba Porque si no No lo vamos a usar nunca En un equipo como el Betis ya Que está peleando en Champions Tenemos que traer juveniles mejores Y no es que es imposible Si no lo vas a ceder ahí infinito Y va a ser más coñazo Otra cosa Porque va a estar todo el rato Cediéndolos Y nunca van a jugar Es lo bueno también De empezar partidas Con equipos más humildes Que pues puedes utilizarles Más a sus juveniles Pero aquí pues ya Van entrando un poco Cuentagotas Valencia de Peter Lime Que va a decimos tercero Otros seguimos quintos Encuentro para simular Y encuentro que vamos a jugar Con titulares tío Y creo que es importante Darle un golpe Sobre la mesa ahí Al Valencia de Peter Ahí con Benyederio Ximena Arriba en punta Así que simulación rápida Como digo Si hay que poner suplentes En Champions se pone Pero al Valencia Se le va a ganar Al menos intenta Joder tío Que asco de Peter Nos cae a la boquita tío Es que año nos cae a brutal Peter eh Peter que te pasa Ya está no Me deja de comprar Árbitros Peter Partido ahora contra El Galatasaray chavales Vamos de momento Pues líderes A tres puntos del City Del Mónaco Es la cenicienta del grupo Y ya sabéis que en las copas Yo os dejo elegir a vosotros Más uno simulamos Más dos jugamos A ver que me dice por ahí el chat En caso de que queráis simular igualmente Pondría un equipo Con más suplentes posiblemente Rotaría Los que estén descansados Jugarán igualmente Pero si no Rotaría un poquito Más uno simular Por lo que veo Vale simulada Simulada Pues venga Vamos a darle caña Y vamos a ver que tal Señores A ver como va la cosa Vamos a ir para allá Y pues simulada a tope No están muy cansados tío Pues entonces voy a ir con titulares Voy a revisar a ver El 100 de partido Cuando es En el calendario A ver si hay al menos Cuatro días de espacio En el caso de que Así sea Hay cuatro días de espacio Y encima es contra el Sporting Voy a ir con titulares Igual roto algo ¿Vale? Pero voy a llevar más titulares Que suplentes Me lo puedo permitir Yo creo que sí ¿No? Así que venga Vamos a darle caña Ahí el menú de Satán Tarda tres años Y vamos a cambiar A alguno que otro ¿Vale? Voy a quitar por ejemplo A Mandy por Llorente Que ha subido a 80 de media Voy a quitar a Ceballos Por vecino Olsen 82 Tremendo jugador Voy a quitar a Sar por Cedric Y ya está ¿Vale? El resto lo mantengo Chicos Pero yo creo que está bien A lo mejor Sar entra a su una parte Así que simulación rápida Jugamos en casa Encuentro frente al Galatasaray De Champions League Fase de grupos Y ganamos 3-2 Hoy está Dalot Kudus Y no sé quién más ha metido Y Poulsen Enormes Pues ahí está papá Bien Seguimos infalibles en Champions Indestructibles Me gusta Y ahora tocaría Liga Donde familia Estamos de momento Quintos como veis A cuatro del cuarto Que es el Atlético de Madrid ¿Eh? Vamos avanzando La directiva está muy contenta Con nosotros Hemos ahí un más 84 Que es muy bueno Y por aquí en la oficina A ver qué tal ¿Qué nos dicen? En el chat de jugadores Vecino Últimamente estoy en buena forma Y me gustaría jugar Me lo pensaré vecino A ver si te doy oportunidades o no Creo que sí Le daremos ahí minutitos ¿No? Encuentro frente al Sporting De nuevo está muy abajo Van decimos novenos Partió también para la simulada Y joder Lo que diga Poulsen Va a misa Pero lo que diga vecino Más todavía Así que vecino Le metemos ahí hoy titular Que juegue Simulamos señores Encuentro frente al Sporting Y vamos a ver qué sucede Le damos y ganamos 2-0 Ahí está Goles de Kudus y Esedric A los tres puntos en Liga Frente al Sporting Está bien, está bien Me gusta Están chetadísimos Si Char va volando Que flipas Próximo apaitán Después de Mandy No sabría decirte Ya veríamos ¿No? Vale por aquí a la oficina A ver qué nos llega señores Plan de rebollo Vale ya miraré todo esto Fuera de cámaras como digo Agradezco como hayas escuchado Muy bien Un rendimiento bastante bueno Llorente que pide más minutos Dice Bueno tranquilo Llorente Que todavía tienes un hueco En el primer equipo Irás jugando de a poco Y te daré minutos Joder has jugado Contra el Galatasaray Poco ha estado mal ¿No? Ahora nos enfrentaríamos al Pusela A quien le hemos robado El portero ese Que tenía una pinta brutal Vamos a ver cómo nos va De momento estamos Como veis quintos A uno del Atlético de Madrid Ojo el Villarreal Que va segundo en liga ¿Eh? Lo del Villarreal De locura ¿No? De darle partido a Pau Iba a decir a Llorente ¿Vale? De a quitar a Mandy de nuevo Ponemos ahí a Llorente Y por el resto Yo creo que ya estaría Venga va De a quitar a Poulsen también Y darle minutos a Suárez Que nunca le doy minutos Y así pues no se nos raya ¿Vale? Simulación rápida Me gusta este año Como lo han organizado todo La verdad Mola un montón Vamos ahí 0-0 Llorente tocado Tío Joder este partido Había que haberlo ganado ¿Eh? Vaya carencias loco Esperemos que Llorente No se lesione de gravedad Porque era el revulsivo Yo creo que desde el banquillo Aunque también tenemos a Pirola Que es un gran Pero Llorente F ¿No? F Un mes casi Un poquito más de mes y medio Tío Pues ahí está ¿No? Que nos dice por aquí Lo siento jefe Pero tengo que soltarlo Quería haber jugado ¿No? Y a decirle que le necesito En plena forma Que no se raye Y por aquí Vázquez quiere más minutos ¿No? Vázquez joder Está la cosa complicada ¿Eh? Hemos dado minutos ahora Para contentar a Suárez Y Vázquez pide más minutos también ¿Eh? Está la cosa a la delantera Muy complicada Porque joder Encima Poulsen Como para quitarle de ahí Encuentra una contra el Celta Luego vendría partido Contra el Gatasaray Que ahí vamos a rotar Prioridad creo que en todo caso La Liga Que es donde hace falta ganar más El hecho de haber empatado Nos hace perder la quinta posición Así que ojo Y vámonos con André a tope Dale André brutal Ahí ese pedazo de Brian Gaming Siete como en casa Mucha, mucha gracias Pues ese pedazo de apoyo Vamos a darle caña al Celta Hacemos cambios automáticos Que es Diorente el que saldría supongo Y voy a hacer cambio ¿Vale? Vamos a meter de Killer aquí A Vázquez A ver que tal lo hace Que es menos cinco ahí arriba tío Bueno voy a meter mejor a Vázquez Por la banda tío Ahí está que así pierde solo uno Dejo a Poulsen Y creo que ya está Creo que ya está Me han puesto por aquí a Kral ¿Vale? Muy bien Creo que por lo demás ya estaría No haría nada más Porque prefiero como digo Ir con todo en Liga Rotar más en la Rotar más en la Champions ¡Vámonos! ¡Gos! ¡Gos que sí! A tope regalando suscripciones ¡Loco! ¡Y ganamos al Celta! ¡Gos que sí! Victoria contra el Celta Familia vamos como un tiro Vamos volando Me gusta como está haciendo las cosas El bueno de Chemita Lopera Esta temporada Hay que seguir así Y vamos a ver que aparece por aquí señores Ahora tocaría ese partido Contra el Galatasaray El City es el que más cerca está de nosotros El Monaco ha pinchado un partido Por lo que parece Bueno perdido contra el City Claro es normal Es entendible E informes sobre el filial Bueno de momento eso Se queda tal cual Ya no llegan más informes Hasta el año que viene de filial Ya sabéis Y partido contra el Galatasaray Igual ¿No? Si hemos ganado la ida El Galatasaray lleva cero puntos Yo creo que Pues si volamos también ¿No? Otra vez de nuevo Que no puede jugar Llorente Así que venga Vamos a ir al lío Y vamos a cambiar Mira pues no hay que cambiar tantos En verdad Pese a que eran tres días después del partido Ha aguantado bastante Pero algunos rotaré ¿Vale? Voy a quitar a Kudus Y a mí llevarme por aquí a Julio Es que Julio va jodido ahí ¿Eh? Voy a llevarme mejor a Vecín Voy a quitarme también a Mandy Voy a convocar por ahí a Pirola Que no le hemos dado minutos nunca Voy a quitar también a Torres Y a llevarme por ahí a Kral Que también creo que es bueno darle minutos Y voy a llevarme por aquí a Otra vez a Cedric ¿Vale? Hago esos cambios chicos Y vamos con todo Partido frente al Galatasaray Vamos a ver que sucede ahora en Turquía Y ganamos los tres Let's go Golito de Poulsen ¿Y qué más? ¿Y qué más? Otro más de Poulsen Y otro de Ceballos Poulsen está volando tío O sea Poulsen está volando de una manera Espectacular Y cuando pille las cinco de pierna mala Eso va a ser Mojar Mojar Vamos ahí Seguimos chicos Se vendría un partido contra el Granada ¿Cómo vamos eh? Eso es un no parar Es uno tras de otro Es espectacular Vamos muy bien tío Vamos quintos Estamos como veis a seis del cuarto Es de nuevo encuentro para simular Así que vamos a ver si este lo ganamos Si no pecho friamos Es de nuevo partido que vamos a quitar ahí a Llorente Y vamos con titulares Que si no luego vienen las carencias eh Vamos ahí fuertes Campo del Granada No pasa por su mejor momento en Liga Vamos ahí por la mínima Pero ganamos Mete Lucas Entró la segunda parte Grande Luquita Que pone Yo creo que la victoria Porque creo que ha metido el gol más tardío ¿No? Ahí está Enorme Ahora seguimos avanzando Que creo que tenemos parón de selecciones supuestamente Vamos como un tirazo tío Quinto Que buena temporada Vete y caloco Apúntele ahí Apúntele Estamos a tres del Atlético De tres de entrar en Champions Sabéis que es el objetivo Entrar a la Champions Ahora partido frente al Español De nuevo pondré titulares aquí Prefiero rotar en Rotar contra el Mónaco Ahí veis un poquito lo que llevamos para el partido Entrará creado otra vez de suplente Y la plantilla al Español Vamos en casa Hay que ir con todo tío Porque si no el Español nos puede dar mucha guerra Partido contra ellos Y empatamos Pese a eso tío Justo cuando estamos al borde De entrar entre los cuatro primeros tío Bam Bien el empate Está costando Estamos ahí ahí eh Nos cuesta entrar en Champions un poquito todavía Y bueno pues ahí Se metería ya el partido contra este Mónaco Plan de desarrollo para Poulsen Ha mostrado buena progresión Y ha alcanzado Objetivos de físicos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tiene ya cinco de pierna mala? No me jodas Dios chaval Dios chaval Te cagas por la patilla eh Menudo jugador este Poulsen Mamma mía chaval Bueno pues ahí vendría ahora ese partido frente al Mónaco Estamos muy muy fuertes Estamos a tres del City que nos sigue Nos sigue con paso lo más firme posible Pero este partido ya habría que jugarlo Ya no es la cenicienta del Galatasaray Yo creo que habría que jugarlo Porque con ello nos estamos jugando Evidentemente el pasar a la siguiente fase Primera fase eliminatoria Primeros de grupo Que nos tocaría alguien supuestamente menos fuerte Que que si pasáramos segundos Por tanto creo que hay que jugarlo Y en la liga señores Tras ese último empate Nos colocamos quintos a cinco Del cuarto y cinco del tercero El Villarreal Y el Atlético de Madrid Pues como veis ahí ¿no? En pantalla Estamos también alejados del Real Madrid ya bastante Pero está duro Está duro acercarse a los cuatro de arriba Hay mucha pelea Está la rivalidad bastante intensa Y también contra el Eibar y la Real Que están siguiéndonos bastante de cerca Y también está octavo por ahí el Sevilla Pegadito ¿no? Sin más familia Episodio largo Episodio contundente Episodio del bueno de Chemita Partiendo y repartiendo en Europa Y en España Seguiremos ya en el siguiente episodio Like, comentario Muchos por apoyo Y nos vemos en la próxima chavales ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!